Que puedes perdonarme Hoy sentimos vergüenza señalados por el mundo Somos la nación que a cada momento pasa de la vergüenza al horror Un ignorante y unos cuantos han osado profanarte olvidando el principio de nación Me gusta Ojalá tenés un pequeño momento, un instante, una oportunidad para pensar en que puedes perdonarme Hoy sentimos vergüenza señalados por el mundo Somos la nación que a cada momento pasa de la vergüenza al horror Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video Señores, la verdad es que este tema acerca de lo que ha ocurrido entre México y Ecuador no para Y al parecer ya que nuestros manantarios no se quieren disculpar Siguen con lo mismo, vuelven a borrar trigo y paz Que no se cambia para nada el pueblo cotidiano tiene que pronunciarse Pero yo no me había enterado que no solamente pedimos disculpas a nivel de TikTok, de Instagram, de demás Por comentarios y todo lo demás O nosotros que hacemos reacciones que también hemos pedido disculpas en un sinnúmero de ocasiones Porque no sentimos que nuestro actual gobierno haya hecho las cosas bien Y por ende queremos seguir teniendo esa hermandad con México Y ellos pues los mexicanos la verdad es que si nos respaldan, nos comprenden Saben que nosotros no debemos pagar por lo que ha dicho otra persona Y no ponen en nuestra boca palabras que nosotros no hemos dicho Sino que dejan ver muy claramente que están muy conscientes de que todo lo actuado es de parte del gobierno Pero que ellos no representan al pueblo También quiero pedir disculpas por la huella señores Pero al parecer no solamente estamos pidiendo disculpas de esta manera verbal Por comentarios, por videos de TikTok Sino que también hasta han llegado a hacer una canción en Ecuador Con el objetivo de exponer una letra en la cual pidamos disculpas mediante una canción La verdad es que tengo mucha curiosidad, quiero escucharla, me la estuvieron pasando ayer Y pues esta de aquí parece que ya se ha regado, pues yo no me había enterado Sin embargo, pues si usted quiere recomendarme más videos para ya no estar un poco perdido Con lo más actual, por favor pueden hacerlo por Instagram, por TikTok o por Facebook Ahora sí vamos a escuchar cuál es la canción que le han dedicado de Ecuador para pedir disculpas a México Después del eclipse A ver, después del eclipse se llama Ecuador y México, países hermanos, pueblos unidos Un solo corazón A mí no hermano del norte que pido perdón Un ignorante y unos cuantos han osado profanarte olvidando el principio de nación El respeto y la violación Ojalá tenés un pequeño momento, un instante, una oportunidad para pensar En qué puedes perdonarme Hoy sentimos vergüenza Señalados por el mundo Somos la nación que a cada momento pasa de la vergüenza al horror Hoy vi un eclipse La luna tapando al sol Espero que pase pronto Espero ver luz en nuestra situación Un ignorante y uno Guau, señores Me gusta, me gusta O sea, tal vez no tenga el tono como que más increíble y todo Pero me gusta O sea, lo que dice es verdad Y hace ilusión al eclipse también O sea, hace poco lo del eclipse de México fue muy viral A nivel de todas las redes sociales Y efectivamente, o sea, que te des el tiempo y todo Guau, está bonita Cuántos años ha dado profanarte olvidando el principio de nación Y respeto y la violación El momento de elegir mal ya pasará La derecha de cartón nunca más Los borrachos de zapatos rojos no volverán Y al traidor no lo vamos a olvidar La lección ha sido dura Pero Ecuador aprenderá Perdónanos hermano Perdóname Te ofrezco el corazón Ecuador y México Guau, señores Pues no sé, aquí se repetirá Vamos a ver Dices hermanos, pueblos unidos Un solo corazón A mi nuevo hermano del norte Que pido perdón Si Un ignorante Y unos cuantos han osado profanarte Olvidando el principio de nación Me gusta El respeto y la violación Ojalá Tienes un pequeño momento Un instante Una oportunidad Para pensar En que puedes perdonarme Hoy sentimos vergüenza Señalados por el mundo Somos la nación Que a cada momento pasa De la vergüenza al horror Hoy de un eclipse La luna Tapando al sol Espero que pase pronto Espero ver Luz en nuestra situación Un ignorante Y unos cuantos Han osado profanarte Olvidando el principio de nación Y respeto y la violación El momento de elegir mal Ya pasará La derecha de cartón Nunca más Los borrachos De zapatos rojos No volverán Y al traidor No lo vamos a olvidar La lección Ha sido dura Pero Ecuador Aprenderá Es increíble Perdónanos hermano Perdóname Te ofrezco el corazón Wow señores Es increíble De verdad Me gustó No, no, no No sabía que me iba a esperar Que iba a ver Pero me gustó O sea En serio Es increíble De verdad Es increíble Es muy Muy, muy buena letra Muy buena letra Y pues Yo pensaba que No sé O sea No me imaginaba Absolutamente nada Es muy buena letra Y tiene toda la razón Ahí cuando se menciona Quiero también Ponerles en contexto Un poco Me gustó esa imagen Esa imagen me encantó La imagen del niño Ahí Ahí Esa imagen me encantó Es muy bonita La verdad es que Somos pueblos hermanos En serio Tenemos muchas cosas Similares Hemos pasado por cosas tremendas La frase Hoy sentimos vergüenza Señalados por el mundo Sí Es prácticamente Lo que yo vengo diciendo Hace tiempo Como nosotros nos sentimos Es cosa tras cosa Cosa tras cosa Y lo que dice La vergüenza El horror Sí Es que es así O sea Y de verdad Sí da mucha tristeza Que esas cosas Estén pasando Que se conozca Ecuador Por ese tipo de cosas En vez de por las cosas bonitas Que hay Y todo Y tal como dice O sea Que yo prácticamente Voy hablando Y voy hablando De lo mismo Que estoy viendo Sí Creo que unos cuantos Entraron Se portaron mal Hay otros cuantos Que hablan cosas En redes sociales Y no solo de Ecuador De México Y a veces como que buscan Enemistarnos O sea Y no es justo La verdad es que no es justo Porque creo que hay muchas cosas bonitas Por las cuales Podríamos nosotros unir lazos Y demás Y da tristeza Que alguien Quizás detrás De una pantalla Tenga que pedir disculpas Y hacer una canción así Sin mostrar su rostro Porque de pronto Puede ser considerado Como un traidor a la patria Como lo que está diciendo Está mal Porque No está bien En realidad Nosotros no somos traidores En realidad Nosotros no hicimos el mal Pero hay gente a veces Créanme Nosotros tenemos un canal De reacciones Pero hay personas A veces que tienen miedo A dar la cara A parecer A decir lo que piensan Porque creen Que van a haber repercusiones En su contra Y yo les comprendo perfectamente Porque prácticamente Con las cosas que ustedes han visto Que se han logrado hacer Imagínense Como estamos nosotros Ante la luz de la justicia Es complicado Pero me encantó la canción La verdad Espero que a ustedes También les agrade Esa parte De te ofrezco el corazón Y todo lo demás Que sea la canción Yo creo que es prácticamente Lo que la mayoría De ecuatorianos pensamos Lo que la mayoría Sentimos en este momento Y deseamos que en algún momento Cambie la situación Esta canción también Creo que no va de parte Solo de la persona Que la compuso Va de parte De todas las demás personas Que estamos Muy a favor De que nuestro país Cambie De que la manera De pensar Cambie De que las acciones Que toman Cambien Y de pedirle disculpas De corazón A México La verdad Nosotros No fuimos Los que ejecutamos Eso No fuimos Los que hicimos mal Pero nosotros Sabemos que Esas otras personas Que si lo hicieron Jamás van a pedir perdón Y pues esperemos Que de verdad Ecuador aprenda De estas lecciones Ecuador cambie La gente Elija mucho mejor Cuando toque Y yo creo Que algunos Si están cambiando De opinión En la actualidad Sé que otros Se niegan Se rehusan Les cuesta Pero creo que En algún momento Después de las lecciones Duras que hay Creo que vamos a cambiar Así que pues No tengo nada más que decir En realidad Me encantó este video Vamos a dejar los enlaces En la parte de abajo Por si ustedes quieren Ir a seguir al canal Que me encantaría Que lo hagan Quien No lo sé Si más adelante Quizás irán a componer Alguna otra canción O algo También con otro objetivo No sé Que ya no tenga tinte Justamente de pedir perdón De pedir disculpas Sino que hemos superado Esta situación Y algo bonito Que no tenga tanto que ver Como pidiendo perdón Por las cosas Que hacen otras personas Sino restableciendo Una amistad Cambiando Viendo otros aires Viendo otro rumbo Y todo Pero juntos de la mano Y no resquebrajándonos Ahorita Por culpa de personas Que finalmente Ni les interesa Lo que pasa entre los pueblos Solamente les interesa Su interés personal Así que no tengo Nada más que decir Señores Ustedes cuánto le dan A esta canción Del 1 al 10 Yo del 1 al 10 Le doy 10 Porque me gustó la letra Me gustó la entonación Y espero Que si ustedes quieren Recomendar más videos Por favor Nos vayan a decir Por Instagram Por TikTok O por Facebook Porque Pues para nosotros Será un gusto Que nos vayan a recomendar Videos por allá Y ahora sí Habiendo dicho todo eso Y sin más que decir Creo que con nosotros Será hasta un próximo video Hola hola Soy Gabriel Y Anseñito Y así reaccionamos Y Anseñito